Hola, soy Mariano Muñoz, el jefe de cocina del establecimiento del Focón Sefardí del hotel de la Casa Mudeja. Y bueno, este año hemos tenido una etapa en la cual nos ha hecho ganar dos primeros premios, el premio del jurado profesional y el premio del público. Muy agradecido tanto al jurado como al público por habernos elegido y sobre todo a nuestros clientes. Oscar Ciberman está en Washington, doctor profesor de la Yostal. Estuvimos de viaje en Patagonia en las vacaciones del mes de enero, su familia y la mía al completo. Y me dijo una receta que hacía para su barbacoa, una receta de una pizza en el judío con tres ingredientes. Y le dije, mira, voy a hacer una etapa que va a ganar el concurso de este año. Y es demostrable lo que yo digo. ¡Dátenlo a pasar! ¡Porque, amigos!